Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. El día de hoy estamos haciendo un video desde el exterior, en una faceta que nunca antes había mostrado a ustedes en un video, y este es un estilo de fotografía que a mí me gusta mucho, el hacer fotos de maternidad, de embarazo o como ustedes gusten llamarlas. Esas fotos tomadas en el momento en que las mujeres están viviendo el milagro de la vida, el milagro de la creación, dando vida a un nuevo ser dentro de su propio organismo. Y el día de hoy vamos a retratar a mi querida amiga y modelo, Diana Lozoya. Este es un momento muy importante en la vida de toda mujer, el momento en que se convierten en madres. Y qué mejor que dejar testimonio de ese momento mediante nuestras fotografías. Es por eso que yo me siento muy afortunado de ser quien deje constancia de la felicidad de las madres cuando atraviesan por esta etapa. Siempre es un honor para mí ser contratado para unas fotografías de este tipo. Hablando propiamente de este tipo de fotografías, considero que hay varios aspectos que siempre debemos de tener en cuenta para que este tipo de sesiones sean exitosas. Primero que nada, hay que cuidar mucho el sentimiento de la sesión, que se vea el amor que la madre profesa a ese nuevo ser que se gesta en su interior. Deben de ser unas fotografías muy emotivas, tiernas, lindas, agradables a la vista. A mí me gusta mucho platicar con la mamá para que se relaje. Me gusta decirle que converse con su bebé, que lo haga sentir amado. Y mientras que ella se concentra en el vientre en platicar con el bebé, a mí me gusta disparar para que las fotografías salgan mucho más naturales. Otro factor súper importante es la iluminación. Se puede realizar esta sesión perfectamente con luz natural, siempre y cuando ésta sea de una excelente calidad. Cuando hablo de calidad, me refiero a que ésta tenga intensidad, tenga contraste y que tenga dirección. Yo prefiero la luz suave ante todo para este tipo de fotografías. Si la luz natural es muy dura, como la del sol, entonces prefiero poner a la mamá de espaldas al sol y a ella iluminarla con una caja de luz, muy grande de preferencia, para que me brinde esta suavidad que estoy buscando. Cuando estamos iluminando, debemos recordar que no hay que poner un flash nada más por ponerlo. Debemos de cuidar mucho la dirección de la luz, que ésta nos cree la volumetría adecuada. Mediante la iluminación, debemos de crear el volumen en el vientre para que se vea grande, pero debemos de cuidar también no darle volumen al rostro. En su cara, debemos de procurar una iluminación del lado corto. Más adelante les haré un video explicando esquemas de iluminación. De esta manera, su cara se perfilará adecuadamente y su vientre se verá de un tamaño adecuado. Ahora hablemos de la realización de esta sesión. En ella utilicé dos unidades de luz, además de combinarla con la luz natural. Estas dos unidades las usé básicamente en dos esquemas de iluminación. Siempre una de ellas, la que tenía el difusor más grande, fue mi luz principal. Como dije antes, buscando la suavidad en la iluminación. Mientras que la otra la usé tanto como luz de relleno y como luz de recorte en algunos casos. Y en ella usé un difusor más pequeño, para que cuando estuviera como luz de recorte, me diera un recorte más intenso. La cámara con la que trabajé esta sesión fue la 5D Mark IV, con lentes de focal fija. Concretamente el 85mm f1.8 y el 50mm f1.4, ambos lentes de Canon. Los usé ambos con diafragmas muy abiertos para desenfocar mucho el fondo. En algún momento fue necesario subir la velocidad más allá de la velocidad máxima de sincronización de la cámara, para poder conservar ese diafragma. Por lo tanto, fue necesario usar sincronización de alta velocidad en esos casos. Ya una vez que la luz ambiente cayó por el atardecer, ya no fue necesario usar este parámetro en la cámara. Bueno, para que no se alargue demasiado este video, vamos a dejarlo hasta aquí. Si ustedes gustan, déjenme saber en los comentarios si les interesa que hagamos algún otro video, donde ampliemos más la información sobre este tema, o algún otro. ¿A ti qué te parece este tipo de fotografías? ¿Cómo te gusta iluminar a las madres en este tipo de sesiones? Nos vemos en el siguiente video, pero no olviden antes de irse darle like si el video les gustó. No se olviden suscribirse si aún no lo han hecho, y marcar la campanita para que les lleguen notificaciones a su teléfono móvil. No se olviden dejarme un comentario sobre qué les pareció este video. Y por último, no se olviden de seguir disparando la cámara. La mejor manera de aprender es mediante la práctica. Hasta la siguiente. Bye. Sigan disparando. Soy Alex Mendoza y soy Profoto.